Con una llegada de 50 mil visitantes se llevó a cabo el festival de globos en el municipio de Sosocolco de Hidalgo, Veracruz, contando con participantes de diferentes estados de la república y globeros de Colombia que compitieron en cinco diferentes categorías. Sobre esto comentó en entrevista Celerino Fuentes Rodríguez, director de turismo en el pueblo mágico de Sosocolco de Hidalgo. Así es, mira lo están viendo ahorita ustedes, invitamos a toda la gente que nos está viendo ya que este evento de talla internacional estamos aproximadamente recibiendo de 40 a 50 mil gentes en esos tres días que es el evento y muy contentos de recibir a todos estos turistas que ahorita han venido a disfrutar de este gran evento de globos. Tenemos participantes extranjeros de Colombia, ya que nuestro evento es de talla internacional y nacionales tenemos como el estado de Michoacán, nuestro estado de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, el estado de México, de Yucatán, tenemos varios estados, casi la mayoría de los estados globeros están aquí participando en nuestro evento. Premiamos, son cinco categorías que vamos premiando aquí, es la categoría infantil con la que empezamos a elaborar globos para los niños, tenemos la categoría artística que es donde se elevan figuras, varios tipos de figuras de papel de china, tenemos la categoría libre, la libre es donde expresan globos a los jóvenes y que van arriba de los 16 metros y la categoría más importante que es la máster, que son globos enormes, unas torres gigantes de más de 25 metros de altura. La elaboración de cada uno de estos enormes globos puede llevar semanas e incluso hasta meses, señaló José David Bustamante, participante de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Este, primeramente, pues, reúno a un grupo de amigos, de amigos que, pues, son aplicados en el, en este arte y, este, pues, nos convocan para venir aquí a Sosocolco y, pues, posteriormente aceptar, aceptar la invitación. ¿Cuántos son los integrantes del equipo? Siete, siete integrantes. ¿Cuántos globos traen? Son seis globos, pero ya se, ya se soltaron en el transcurso del día de ayer, ajá, de ayer y hoy, los seis ya, ya, ya están elevados. Ahorita acaban de elevar un trompo estrella de, de cuántos metros, ¿cuántos pliegos? Siete mil quinientos pliegos, siete quinientos. ¿Cuántos metros de altura tenía? Veintitrés metros, veintitrés. ¿Fue inspirado en el tema de, de, de Titanic? De Titanic, sí, 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 es un tema que ha impactado, impactado a lo largo del tiempo, hasta ahorita, y, pues, nos motivó. ¿Qué tiempo les llevó el realizamiento? Ese proyecto mes y medio, mes y medio, ni más ni menos. ¿Cómo lo trabajan? ¿Lo hacen por partes? ¿Cada quien se encarga de una sección? Sí, 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 claro que sí, yo voy haciendo el diseño y seccionamos las partes, son, este, cinco secciones que hicimos y, este, entre los integrantes les toca de a cada sección. Tenemos que tener una fecha límite para entregar y tenemos una semana para ensamblar el globo. Existen grupos de globeros que tienen varios años participando en este importante concurso, como es el caso de Iván Aguirre, del Estado de México. Claro, nosotros venimos desde el Estado de México, específicamente del municipio de Chiconcuac. Igual viene Globeros de Texcoco y, pues, esta ocasión participamos en la categoría máster. ¿Ya participaron, ya elevaron su globo? Sí, así es, el día sábado por la mañana elevamos, con un clima que nos benefició. ¿Qué globo fue su globo? Que nos platiques un poquito. Claro, el globo fue un globo en forma de multiestrella, como su nombre lo dice, lleva 11 estrellas adicionales a una estrella mayor. El tema fue en honor a la cultura totonaca y, pues, bueno, llevaba las imágenes del globo, el reloj de Suscoco, perdón, el tropoestría típico de acá y, pues, otras o qué otras cosillas más, como la danza de los quetzales, adicional, los voladores de Papantla también. ¿Es la primera vez que vienen aquí a Socolco y ya han venido? Este no, ya tenemos nuestro tercer año participando, así es. ¿Qué les parece? No, es un lugar muy bonito. Bueno, tercer año participando en concurso, ya unos dos, tres más en exhibición. Pero sí, muy, muy bonito, muy caluroso, pero un excelente lugar. ¿Cuántos vienen del equipo? Del equipo somos aproximadamente nueve, pero ya de más grupos, sí somos aproximadamente 18 a 20 personas de la zona de Texcoco. ¿Los que trabajan en la elaboración de los globos? Ajá, sí, cada quien participa en su globo con diferente categoría, pero sí, así es. ¿Cuántos elaboraron en total ustedes? Nosotros, entre toda la zona, elaboramos un total de cinco globos. Dos para, ajá, sí es, dos para concurso, una categoría máster, una categoría libre y los demás de exhibición. Así es. ¿Cómo han comentado algún saludo? Sí, claro, un saludo para toda la zona de Texcoco, para la gente de San Simón, de Chiconcuac y de Ocupulco, Chéotla también. Para todos que estamos aquí representando a Chiconcuac, también se me olvidaba, perdón, ahí a mi pueblo. Estamos representando aquí a todos, ante los ojos del mundo. El clima durante el fin de semana fue favorable para poder llevar a cabo la elevación de estos gigantes. Cabe destacar que dicha actividad se realiza después de pasar la temporada de todos santos, pues de acuerdo a la creencia, los globos acompañan a las almas de vuelta al cielo. 3, 2, 1, y vamos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 21. ¡En el marco del Día de Muertos, ya que estos globos representan la esencia de nuestro pueblo, porque aquí en Sosocolco tenemos la creencia de nuestros ancestros de que esos globos regresan nuestras almas, de los fieles difuntos, de regreso al cielo. Sí, efectivamente, gracias a Dios tenemos un clima muy favorable, un clima que nos ha ayudado también y que para esto es primordial porque con lluvia no podemos elevarlos ya que el material se destruye completamente. Pero gracias a Dios hemos tenido un clima favorable y muy bueno para este evento. Pues invitar, invitar a toda la gente para el próximo año ya que estaremos trabajando para presentarles un gran festival con la ayuda de nuestro presidente Serafín Pérez Carmona que es quien nos está apoyando, nos está impulsando para sacar este evento adelante. Invitamos a todos los que están viendo por medio de las redes, por medio de estos medios a que se den esa oportunidad de venir a disfrutar de este evento nuestro próximo año. Para Entérate Noticias, José Rosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!